¡Yeeey! 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 Aquí en... Rrrrrr... Riusplay En un nuevo gameplay de Silph Padretes Y hoy estamos de nuevo aquí en esta serie Que os encanta, vamos a ver que tal Y Rius ya... Uy, mira, huele a nuevo Mmm... Huele a nuevo a la casa Y se enciende la televisión que está en blanco y negro Por cierto, está la televisión en blanco y negro Vaya caca de tele, tranquilo Rius Que en cuanto trabajemos un poco Te voy a comprar una casita nueva Una casita nueva con tele grande Y con muchas, muchas cosas Dicho esto, dejadme en comentarios Que cosas queréis que pasen En estas Silph Padretes Queréis que Timba aparezca Queréis que Mike aparezca Cualquier cosa que queráis, me la dejáis en los comentarios Para que suceda Dicho esto, vamos a poner un montón de likes en el vídeo Para que haga más Y ahora sí que sí, vamos con esto Me han dicho que ha llegado un nuevo vecino a esta casa de ahí Así que vamos a ir a conocerlo Vamos a salir fuera Y vamos a conocer al nuevo vecino Porque me han dicho que ha salido un nuevo vecino Y no sabemos quién es Así que vamos a ver quién vive por aquí Porque tenemos un nuevo vecino Y queremos conocerlo Vamos a ver qué vecino es Porque tiene pinta de ser uno nuevo Y que... Y que nos va a caer muy bien Seguramente sea muy buen amigo nuestro Míralo con el móvil Rius todo el día enganchado al móvil, eh Vamos a ir Visitar residencia Ahí estamos Le tocamos a la puerta Llamar a la puerta Vamos a tocar a la puerta A ver quién vive aquí Hola, muy buenas A ver Tocamos a la puertecita Hola, podemos pasar Ahí estamos Uy ¿Quién vive aquí? ¡Es Trollino! Vamos a presentarnos ¡Es Trollino! ¡Vive Trollino aquí! Vaya casucha se ha echado Trollino aquí Hola, Trollino Míralo ¡Es Trollino! Le falta la corona Pero es Trollino Mira, nos dice que Trollino Está enfadado Está enfadado Pero es como siempre Siempre está enfadado el Trollino No sé cómo lo hace Pero siempre está enfadado El Trollino este ¿Qué le pasa? Mira, mira qué cara tiene Mira qué cara tiene el Trollino Mira, uy Y se ha levantado Míralo Míralo cómo anda Está vinagrado ¿Dónde vas Trollino? Pero no me dejes solo ¡Trollino! Voy a ver si puedo decir Voy a ver si puedo decir ¡Toma! ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Trollino! ¿Pero qué le ha pasado? ¿Por qué le ha pegado una pata al cubo de basura y ha tirado la basura al suelo? Ahora, esperate que vuelve para adentro A ver si no me va a decir nada a mí Mira lo que está todo enfadado A ver Trollino, por favor ¡Trollino! Le voy a preguntar por qué trabaja Le voy a preguntar a ver por qué trabaja Está sin trabajo, Trollino Hay que trabajar más, ¿eh, Trollino? Hay que trabajar más Uy, qué voz tiene Trollino Está todo cabreado A ver, le vamos a hacer una pequeña broma a Trollino Para que esté contento Que está un poquito así como Está enfadado Vamos a hacer una pequeña broma A ver, a ver cómo se la ha tomado Trollino Vamos a ver qué broma le podemos hacer a Trollino Uy, tienes una mancha Toma ¡Holo! ¡Uy, le ha gustado! ¡Le ha gustado la broma! ¡Le ha gustado la broma! Le vamos a hacer una broma Otra broma A ver, mezquino Maldades Hace un regalo mezquino Seguro que le encanta ¡Toma! ¡Uy, está llorando! ¡No le ha gustado! ¡Perdón, Trollino! ¡Perdóname, Trollino! ¡Perdóname, Trollino! ¡Perdóname, Trollino! Bueno, pues por lo que parece Trollino y Rius Nos están llevando muy bien Trollino tiene cara de enfadado ¡Mira qué cara tiene Trollino! ¡Uy, uy, 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 uy! Están enfadados Y están aquí discutiendo Yo creo que lo mejor va a ser Que invitemos a Trollino A ir a algún lado, ¿eh? Vamos a implorar el perdón Vamos a implorar el perdón A ver qué hace Trollino Porque Trollino está muy enfadado, ¿eh? Trollino está que los revienta, ¿eh? Vamos a ver Por favor, pídele perdón Rius, Rius, pídele perdón ¡Sí, sí! Vale, vale, se han pedido perdón Se han pedido perdón Ahora podemos Eh... Disculparnos también Porque somos muy buena gente Trollino, por favor Disculpa... Nos disculpamos contigo, ¿vale? Bueno, en este momento Se van llevando bien ahora Nos disculpamos con él Vale, bien, vale Muy bien, vale Perfecto, sí ¡Cabe Trollino! ¡Pero Trollino! Se ha desquitado con la... Una otra vez Vamos a recogerlo nosotros esto Vamos a recogérselo Para que no esté tan enfadado, ¿vale? Le recogemos esto Y lo limpiamos Tirar Le vamos a tirar a la basura Trollino, no vuelvan a pegarle una patada Al cubo de la basura Por favor, te lo pido, ¿eh? Está avergonzado Replay Mira, lo veis Aquí pone que está avergonzado Por comentarios embarazosos Madre mía El Trollino este Ha hecho que Replay Se sienta avergonzado Vale, ¿qué vamos a hacer? Darse echar la motivadora No, no, no Vamos a hacer un pipí En casa de Trollino Vamos a hacer un pipí En casa de Trollino A ver qué Qué tal le sienta a Trollino A ver Entramos Uy, vete, vete Le dice Hombre, claro, normal Normal que le diga que se vaya Bueno, vamos a decirle a Trollino Si quiere darse un paseo O algo, ¿no? A ver Compañero de casa Pedir nuevo compañero de casa Vamos a pedirle Si quiere ser nuestro compañero de casa Porque nos tenemos que traer a Trollino Con nosotros a nuestra casa Vamos a intentar, roba Ahí estamos Se ha limpio las manos, ¿eh? Es un tío limpio A ver Se van a sentar juntos ¿Qué te parece vivir juntos? No Que ya tiene casa Que no quiere vivir con nosotros ¿Sabes lo que te digo, Trollino? Vamos a Opciones Mezquino Mandar a freír Freca cuernos O como se llame esto Sí Pues que te den por saco, Trollino Ya lo quiero ir contigo Me voy a mi casa Vamos a ir a nuestra casa Trollino Vamos a Trollino a mi casa Venga, va Vamos a presentarle en mi casa a Trollino Vamos a presentarle en mi casa A ver si le gusta mi casa Trollino preferiría no acudir No ha querido venir con nosotros Madre mía Qué vergüenza Trollino no le hemos caído nada bien Pues nada Vamos a hacernos una comida Hacer conserva, no Preparar comida Vamos a hacer Pan de leche Si no Ensalada de la huerta Una ensalada de la huerta individual Porque como Trollino no quería venir con nosotros Pues vamos a hacernos una ensaladita de la huerta Para comer Que tendremos hambre A ver ¿Dónde está lo del hambre? Aquí hambre Tenemos, sí Tenemos la mitad de la vida De la carga con hambre Ahí estamos Rius se va a hacer ¡Ay! Se ha cortado Ten cuidado Rius Tenemos nuestro primero enemigo Y es Trollino No queríamos ser enemigos de Trollino Queríamos ser amigos de todos los compas Pero bueno Más poco a poco Más adelante seguramente nos llevamos bien ¡Cuidado! Que te cortan otra vez Madre mía Este Rius es un poco ¿Cómo se dice esto? Es un poco torpe este Rius, eh Ahí estamos Echa todo en un bol Se está limpiando la oreja Se está limpiando la oreja ¿Qué hace? Y ahora lo mete todo con la mano ¡Qué asco de tío! Bueno, a ver, por favor Termina ya la ensalada Que se está haciendo la ensalada muy larga La Rius, pero por favor Ahora sí No, ahora con unas varillas Claro Ahora sí Ahora está todo limpio De golpe Ahí estamos Lo he echado en un plato todo, ¿no? Voy a echarlo en un platito Ahí estamos Y ha hecho de comer Bien Pues vamos a comernos la comidita Ahí estamos Nos sentamos Y la comida es Calidad normal Bueno, pues ya está Está bien Obra de Rius semilla Apto para vegetarianos sin lactosa Perfecto Pues como No somos vegetarianos Pero como Comemos sin lactosa Perfecto Como no nos hemos llevado Muy bien controlino Y queremos que los compas Sean buena gente Con nosotros Y tengamos amigos Porque mira Rius Qué triste está Rius está súper triste Rius está súper triste No se mira lo que carita tiene el pobre Anda ¿Dónde va? Esconderse de todo Se va a esconder No Pero Rius No hagas eso Está triste Zulino lo ha puesto No Se ha puesto triste Rius está hecho pedazos Pero Rius Sal de ahí Hombre Bueno Como no Hay que limpiar ese tazón Hay que limpiar ese tazón Limpiar Rius por favor Sal de la cama Y limpia tu tazón No podemos ser tan marranos Por favor Venga A recoger tu tazón Y a limpiarlo en el fregadero Ahí estamos A limpiarlo en el fregadero Muy bien Así me gusta Un sim limpio Tienes que ser Por eso ahora quiero Que todos vosotros Los que habéis llegado hasta aquí Hasta este punto del vídeo Digáis en los comentarios Qué queréis que pase En el siguiente episodio Queréis que nos perdemos Controlino Queréis que aparezca Mike Y que Mike se haga amigo De Trollino Qué queréis que pase Por eso quiero que dejéis Muchas cosas en los comentarios De golpe la tele se ha hecho De color Ahora ya no es blanca y negra Ahora es de color Así que nada gente Vamos a dejar este episodio Por aquí Yo sé que ha sido cortito Pero es que Trollino Nos ha hecho mucho mucho daño Y queremos que se porte bien Con nosotros los demás compas Así que decidnos Qué compas queréis que aparezca En el siguiente capítulo Y nos vemos el próximo miércoles Chao chao bacalao Adiós Chau 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 ¡Gracias!